La mesa, Consuelo Luca de Tena, directora del Museo Sorolla, toda su vida vinculada al arte, desde que se licencia en filosofía y letras, en historia del arte, con la especialidad de historia del arte en la Complutense de Madrid, para posteriormente trabajar ya como coordinadora de exposiciones para el Ministerio de Cultura y luego ya, porque estoy convencido de que ya vieron su enorme valía, la becaron y se fue a Georgetown, en Washington. A estudiar museología. Regresa, se integra en el Cuerpo Especial de Conservadores de Museos del Ministerio y ya a partir de ahí su directora general para pasar en esta última época, en el 2010, a dirigir el Museo Sorolla. Museo Sorolla que es fruto de la generosidad del pintor y del empuje de la familia, empezando por su mujer Clotilde. Hemos querido, de alguna manera, que esta exposición reflejara un doble aspecto. Es un poco el pasado, el presente de la Fundación y encomendarlo de cara a futuro. Hemos tenido, dentro de las múltiples, múltiples exposiciones que la Fundación ha realizado en su sede, desde la inauguración de la misma en el año 1995, concretamente en el año 1999, fue una de las grandes exposiciones que hicimos cuando trajimos los fondos de la Hispanic Society. Esa extraordinaria obra de un tamaño impresionante que pinta Sorolla entre… Estoy hablando de tu especialidad, lo cual seguro que voy a meter la pata, pero bueno, creo que en 1914, 1917, 1918, él está viajando por España durante un año y hace un acopio enorme de las costumbres del país. Esa muestra refleja también, es una fotografía perfecta de lo que era la España de su época. La trajimos, tuvo un enorme éxito y lo que pretendemos es que, de la misma manera que estuvo aquí y que hoy sigue estando, creo que está en el Museo de Bellas Artes de La Coruña, pues hoy traer una muestra muy importante de los fondos del Museo Sorolla a nuestra ciudad, con una perspectiva completamente diferente a lo que la gente está acostumbrada a ver, porque la gente, cuando ve un cuadro de Sorolla, está pensando en las barcas, en las redes, en las olas del Mediterráneo, en los vestidos blancos, glamurosos, en los paseos por la playa. Y, sin embargo, también ha sido un pintor costumbrista y, además, ha tenido una gran actividad tierra adentro. Y es lo que hemos querido reflejar en esta muestra. Quizá algo más desconocido para el público en general, un Sorolla a tierra adentro, pero en el que representa y da toda la fuerza a toda la magia que tenía alguien que ha sido calificado como impresionista, posimpresionista y lumínico. Y yo me quedaría con lumínico porque la luz de Sorolla es absolutamente única, extraordinaria y muy difícil de repetir. Y, como no quiero aburrirles, pues les dejo en manos de Consuelo, Luca de Tena, que estoy seguro que les dará todas las respuestas a todos sus planteamientos infinitamente mejor que yo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, señor presidente, por sus palabras y por el mucho conocimiento que demuestra de la obra de Sorolla y, bueno, yo quiero, ante todo, dar las gracias por esta oportunidad de traer a Sorolla y abrirlo a los públicos que normalmente no tienen acceso a él y traerlo con una forma de colaboración que es particularmente de agradecer para nosotros, porque la Fundación Barrié ayuda a la Fundación Museo Sorolla a llevar adelante su programa de catalogación de la colección de fotografía antigua. El Museo Sorolla tiene una colección muy grande, más de 7.000 piezas de fotografías, que son tanto fotografías familiares de Sorolla, que son un testimonio impresionante de toda su vida, de su vida familiar, de su vida profesional, pero además de las colecciones de Sorolla que hizo de fotografía, porque a Sorolla le gustaba mucho la fotografía y empezó a coleccionar fotografías de fotógrafos importantes, de algunos de los fotógrafos americanos importantes de la época, etc. Entonces, este trabajo se completará a primero de año y se subirán a la web del museo toda esta enorme colección de fotografías para ponerla a disposición de los investigadores y del público en general que quiera conocerla. Por otra parte, también me interesa señalar lo que ya ha señalado el presidente, que cuando decimos Sorolla parece que inmediatamente concitamos la imagen de mares luminosos y niños jugando en la playa, una visión muy optimista de la vida en general. Y eso es realmente uno de los atractivos fuertes de Sorolla. Pero no hay que olvidar que Sorolla vivió en una época muy atribulada. Sorolla fue coetáneo de la generación del 98, compartió con sus contemporáneos esa honda preocupación por la situación del país, que era un país que estaba, digamos, moralmente deprimido por su pérdida de influencia en el mundo, por la pérdida de las colonias y también porque, bueno, con esa pérdida de las colonias se perdían naturalmente unos ingresos económicos necesarios y el país se hallaba en una situación de postración y de depresión. Sorolla compartió enormemente estas inquietudes, pero nunca se dejó, digamos, amilanar por el pesimismo, porque él era un hombre de naturaleza profundamente optimista. Entonces, él, en todos sus viajes por España, reflejando los paisajes del interior, él intenta dar simplemente una visión objetiva, no hace una visión, digamos, grandilocuente al estilo de los pintores románticos que hacían esas visiones muy idealizadas de los grandes monumentos del pasado, Sorolla se enfrenta con ojos libres a la realidad que ve y retrata un país que él adora, porque realmente Sorolla era un amante, en primer lugar, de su región valenciana y, en segundo lugar, del resto de España. Él viajó extensamente por todo el país, en algunos casos simplemente por el placer de ir a pintar paisajes en el exterior y luego, como ya señala anteriormente el presidente, por la necesidad de buscar los temas, los fondos, los paisajes adecuados para ese gran proyecto de la Hispanic Society. En estos viajes al interior de la península, Sorolla descubre paisajes y personajes humanos que le conmueven profundamente. Habla en especial, por ejemplo, de Castilla, que le conmueve por su hondura, porque él dice que realmente en esos paisajes tan desnudos, tan inmensos, los hombres parecen gigantes y que le había conmovido por su hondura. Y así, región por región, admira los colores de Galicia, el color del mar de Galicia, el verdor de su paisaje, la delicadeza del color, porque él está acostumbrado a unos colores más fuertes, más intensos en sus luces valencianas. Es decir, que él va recorriendo el paisaje, encontrando en cada región algo especial en lo que fijarse y, aunque la mayoría de estos paisajes están pensados como simples retratos del paisaje o fondos para sus murales y, en general, están desprovistos de figuras humanas, pero podemos observar que siempre hay en Sorolla una intención de mirar a lo humano, a la vida que transcurre en esos paisajes que él retrata. Muchas veces vemos paisajes que son monumentales y, sin embargo, el monumento está un poco dejado al fondo y, en primera plana, lo que vemos es, pues, algunas personas ocupadas en sus tareas cotidianas, en sus trabajos del campo o en sus viviendas modestas, etc. Es decir, es una visión que, lejos de tener esa superficialidad de la que muchas veces se ha acusado a Sorolla, de excesiva felicidad, de excesiva complacencia en lo bonito, en lo agradable, pero sí descubrimos un Sorolla, digamos, más hondo, más reflexivo y que comparte con sus coetáneos del 98, con los que tuvo, con la mayoría de ellos, relación y amistad, todas esas inquietudes por la realidad tan compleja de la España de su tiempo. Bueno, no sé si quieren ahora hacer, supongo que quieran hacer una serie de preguntas. Bueno, en la exposición no hay ningún paisaje gallego, por la sencilla razón de que el tema estaba centrado en la España interior y todos los paisajes de Galicia que Sorolla pintó tienen mar. Entonces, la comisaria de la exposición, que por desgracia no puede estar hoy con nosotros, es Carmen Pena, gallega, y que por razones familiares no puede estar hoy aquí. En eso fue muy estricta, en que si el tema era la España interior, digamos, la España profunda, los paisajes de Galicia no le encajaban. Pero sí hay paisajes de Galicia y, por cierto, bellísimos. ¿Para otra exposición? ¿Eh? ¿Para otra exposición? ¿Para otra exposición? Bueno, hay que decir que en la colección del Museo Sorolla no hay ningún paisaje importante de Galicia, hay algunos de pequeño formato. Hay un par de cuadros grandes de tipos gallegos que pueden verlos en la exposición que ahora mismo está en el Museo de Bellas Artes. Pero los paisajes, paisajes de Galicia, hay uno bellísimo que se llama Pinos de Galicia, en el que se ve al fondo el mar, están en colección particular la mayoría. Bueno, pues a mí realmente hay, digamos, dos zonas que me resultan particularmente atractivas, que son los paisajes de Castilla y los paisajes de Granada. Pero eso es puramente una preferencia personal. Los paisajes de Castilla me gusta que algunos de ellos, particularmente dos que tienen ahí delante, con unos cielos muy de tormenta, muy dramáticos, son paisajes que la anima, digamos, con ese dramatismo de la tormenta inminente o de la tormenta que acaba de pasar, tienen mucha intensidad. Y luego también en los paisajes de Granada, tanto en los paisajes que representan la Sierra Nevada como en lo que ya son escenas del interior de la Alhambra. Es curioso que yo esto lo comenté con la comisaria y le dije ¿tú crees que procede en la exposición poner escenas que son interiores de la Alhambra? Y entonces ella, que es una grandísima experta en la pintura de paisaje, me dijo Consuelo, hoy día se considera paisaje, tanto puede ser un jardín, un patio, cualquier escena, o sea, cualquier aspecto que transcurre al aire libre. Estos paisajes de la Alhambra, tanto la majestuosidad de la Sierra Nevada, con esos colores increíbles que adquiere la nieve con los reflejos del sol, como luego los interiores de la Alhambra, que son particularmente hondos y melancólicos. Sorolla estuvo varias veces en la Alhambra, siempre fue con mal tiempo, con mucho frío y vio una Alhambra absolutamente solitaria, porque no era época de ir ningún turista. Pintó allí en la Alhambra, muerto de frío. Él escribía a su casa diariamente y lo explicaba, como casi no podía sostener el pincel del frío que hacía. Las albercas se habían congelado y esa imagen de la Alhambra es una imagen casi, digamos, ensoñada, espectral. Son imágenes hechas ya por un Sorolla muy maduro, muy dueño de sus recursos, los que pinta un óleo que es casi acuarela, de ligero, de rápido, de leve, pero nos da esas imágenes tan poéticas, tan intensas y tan profundas. Yo siempre insisto en que Sorolla, lejos de ser un hombre superficial, es un hombre de una gran hondura y, sobre todo, de una gran empatía con todo lo que ve, tanto si se trata de escenas de alegría como si se trata de escenas de paisajes melancólicos. ¿Está fechada en el espacio de construcción de Galicia? ¿Perdón? ¿No te he entendido? Sí, sí, sí. ¿Tiene constancia de la etapa de construcción de Galicia? Sí, sí, los cuadros de Galicia están fechados. Yo ahora mismo no recuerdo exactamente la fecha, soy fatal para las fechas, pero estuvo, yo creo que en un par de ocasiones, estuvo sobre todo en Villa García de Arosa y fue durante la etapa en que estaba pintando los murales de la Hispanic Society. Esto es entre el año 12 y el año 18, creo que fue hacia el 14. Sí, Sorolla, que estaba muy acostumbrado a la intensidad cromática del Mediterráneo, cuando venía a la zona norte de España, hay que decir que a menudo refunfuñaba porque no podía pintar todos los días, como ocurría en Valencia, sino que había días que llovía y esto ocurría con cierta frecuencia. Entonces, él, digamos que le producía mucha inquietud. Sorolla no sabía estar sin pintar y entonces esto le inquietaba mucho, pero sí que apreció enormemente la delicadeza de los matices, la suavidad de los colores, en que él descubrió unas gamas cromáticas totalmente diferentes de las que él solía tratar. Lo mismo le pasó en las playas de Zarauz, de San Sebastián, de Biarritz, donde encontró otro colorido mucho más matizado, mucho más delicado. ¿Alguna otra pregunta? Sí, una otra pregunta, igual ya lo he comentado, disculpe, pero para los amantes de Sorolla, ¿qué podría significar esta exposición? ¿Podrías redescubrir a los amantes de Sorolla con esta exposición que vamos a tener una cosa que parece? Yo creo que sí, precisamente porque lo que hemos comentado antes, la imagen tópica de Sorolla, digamos, es el Sorolla alegre y optimista de las playas, de los juegos de los niños, del chapoteo en el agua, las escenas del trabajo de los pescadores, etc. Eso es lo que todo el mundo conoce más de Sorolla. Pero lo cierto es que Sorolla fue un pintor multifacético, pintó absolutamente de todo, pintó escenas de género, pintó mitología en su juventud, hizo realismo social y luego ya a lo largo de su vida madura fue un magnífico retratista y también un magnífico pintor de paisaje. Pero estos paisajes de interior, que no responden a esa imagen más típica de Sorolla, digamos que son menos conocidos y, por tanto, en general menos solicitados por el público y es un poco, digamos, círculo vicioso, se muestran menos, se enseñan menos que otras que las escenas de mar y de playa. Pero yo creo que Sorolla es, si no el mejor paisajista español de su tiempo, desde luego, a mí me parece el mejor, pero no diríamos uno de los mejores. Él se definía como pintor, de esto que discutimos siempre, si fue impresionista o posimpresionista, él se definió siempre como pintor naturalista. Asimiló muy bien el impresionismo, que es ligeramente anterior a su tiempo, es decir, cuando Sorolla empieza a pintar, el impresionismo ya está plenamente constituido. A Sorolla al principio le asusta un poco el impresionismo, porque él viene de una formación tradicional, académica, y el cuadro impresionista le parece poca cosa, le parece algo inacabado, pero rápidamente, porque desde luego Sorolla era una verdadera esponja, asimilando, rápidamente se da cuenta de lo que el impresionismo aporta como una manera de dar vida a la realidad, captando esos aspectos tan fugaces, tan instantáneos de la transformación del paisaje por la luz de un determinado momento. Sorolla hizo de esa captación del momento de la luz prácticamente la bandera de su pintura. En ese sentido es un impresionista, no tanto en su técnica, en su manera de aplicar la pintura, que es algo diferente, porque Sorolla tenía mucha preocupación por conservar en su pintura la solidez de los cuerpos, de los volúmenes, la realidad material de las cosas, que a su juicio el impresionismo las disolvía excesivamente, les quitaba solidez, les quitaba cuerpo. Y luego otra cosa que a Sorolla le disgustaba de las vanguardias, que él siguió atentamente, porque él iba a París prácticamente todos los años a ver qué pasaba en el arte, por dónde iban los tiros en ese momento. Sorolla conoció perfectamente el cubismo, conoció la pintura de los telos posimpresionistas. Hay muchas veces que vemos claramente la huella de Cézanne, la huella de Van Gogh, la huella de Toulouse-Lautrec, por ejemplo, él fue muy admirador de Degas, fue muy admirador de Monet, pero las vanguardias históricas, a su juicio, se alejaban demasiado de la realidad. Iban por un camino cada vez más, digamos, más estético, más técnico, más estilístico, y sin embargo, él siempre decía que realmente lo bonito es la realidad, y que él quería estar siempre apegado a ella. Por eso yo creo que tienen, digamos, esa realidad tan fuerte, esa hondura, los paisajes de Sorolla, porque él no los fuerza por un deseo estilístico, sino que intenta ser muy fiel a lo que ve. Me entienden que él era con la gente en el momento de la historia de España, en su vida de la que va a la antigua, en el 1898. ¿Cómo transmite a través de su obra esa predicación? Bueno, él en su pintura la transmite muy poco, porque él era ya, como le digo, un optimista radical, y él se indignaba mucho con ese empeño de algunos escritores y pintores del 98 en recrearse, en regodearse en los aspectos más negativos de la realidad española, por ejemplo, las pinturas de Zuluaga, que insistía mucho en esta España negra. O sea, toda la idea de la España negra, tan insistida por la generación del 98, y sin duda bastante real, a Sorolla le parecía que eso contribuía a andar en la depresión de España. O sea, que no era bueno regodearse en ello. Él decía que él creía profundamente en el pueblo español, que le parecía que era, en general, un pueblo robusto, lleno de cualidades positivas, y que salía adelante y que lo que había que hacer era animarle a salir adelante y no deprimirle más con una visión excesivamente negativa de sí mismo. ¿Cómo voy a decir? Más o menos. La realidad siempre tiene muchos aspectos y se puede ver de muchas maneras. ¿Algo más? Pues, sí, sí, no hay nada más. Muchísimas gracias por su presencia. Nos vamos a dar una vuelta un poco para que nos cuente, y sobre todo que me digas, ya sé que son dos cambios de alma. Nos vamos a dar una vuelta un poco para que nos cuente, ya está claro. Gracias.